Hola a todos, el día de hoy estamos aquí en el concierto de Cairo Worship en Trujillo y estamos junto a Ariel, él es el bajista y líder de la banda Cairo Worship así que muchas bendiciones, muchas gracias por el día de hoy estar aquí en Perú bienvenidos realmente a esta hermosa ciudad de Trujillo un saludo para todos los jóvenes que nos están mirando ahora gracias de verdad por la invitación y por estar aquí en este lugar nos habían dicho que Lima y Trujillo y Perú tenían la mejor comida y realmente quedamos satisfechos y de verdad el abrazo y el cariño de toda la gente que nos han dado, estamos súper contentos y un saludo a todos esos jóvenes que están ahí que nos van a estar viendo por las redes Cristo les ama mucho y Cairo también excelente y yo he escuchado en sus entrevistas que ustedes mencionan siempre que han tenido un proceso un tanto quizás complicado para poder llegar a lograr todo lo que ahora ustedes tienen con este ministerio, esta alabanza, esta adoración así que consejo le darían a los jóvenes que ahora están pasando quizás por un proceso difícil, tener dudas de quizás de su llamado ¿qué consejo le darían a todos los jóvenes? que sigan creyendo, nosotros somos fe y testimonio de que cuando creemos en nuestro propósito y lo ponemos en la voluntad de Dios, Dios se encarga de lo demás nosotros somos un grupo que tenemos ya nueve años y este fue el tiempo que Dios predestinó para nosotros es decir que nosotros hemos tenido que esperar un tiempo y yo creo que lo que hay que es gozarse en el medio del proceso y reconocer de que el que dijo la palabra la va a cumplir así es, muchas bendiciones, Dios te bendiga gracias, muchas gracias una foto una foto